Hola, buenas tardes a toda la familia Black Pusho, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Gustavo Cano, yo soy originario de Tlalnepantla, Estado de México, pero bueno, vivo ahorita en este maravilloso puerto de Acapulco. Yo les quiero compartir un testimonio que me pasó con este café. Yo llevo prácticamente un mes consumiéndolo y ¿qué creen? Que sin darme cuenta, pues yo según digo que estoy muy sano, pero al mes sin darme cuenta, pues arrojé una piedrita, yo no sé dónde la tenía, tal vez en el riñón, causándome un problema futuro, pero agradezco primeramente a Dios por haberme mostrado esta oportunidad y yo gané salud. Yo los invito a todos ustedes, familia, que pues se integren a este proyecto. Lo primero que van a ganar es su salud y en consecuencia ingresos económicos para mejorar el bienestar de ustedes y de sus familias. Saludos, mi nombre es Gustavo Cano de Acapulco. Saludos a todos ustedes, excelente tarde.